Luego en la subida, vamos a ir esta subida pero luego a la derecha, ¿vale? Al tibet, no, 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 a la derecha A la derecha por ahí Esta es la rambla del esparrillar Y miro al cielo, que sepa comprender Y no lo entiendo, no es tan efímero Resbala, ¿eh? No lo entiendo Conejito, conejito ¿Esa era en el libre? Es por aquí, ¿no? Es por la derecha, ¿no? Pero tiene salida esta, ¿no? Tiene salida esta, ¿no? Es la derecha, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Es verdad No, esta no es la que va al tibet Esta es la que va a las casas Pues nada, ahora subir para bajar otra vez Es broma, es broma A ver, me ha avisado O ya, no, vamos con de la bajada Oito loca, papacito Y miro al cielo Que sepa comprender ¿Qué te ríes tú? ¡Está preciosa! Alcumpe el latigazo Hola, soy dueño de tu cora No lo entiendo ¿Qué? ¿Qué? Ya Pues me da miedo que resbales, ¿sabes? Ya también he resbalado ahí Va a estar bien la subida aquí, ¿eh? Que va a estar bien la subida Qué bonitas las casas aquí Me encantan las ruinas estas ¿Sabes? Estas ruinas me encantan ¿Está empañado? A ver Está un poco empañado No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Qué tan efímero No lo entiendo No lo entiendo Pues se me ha ido ahí, ¿eh? Y no lo entiendo Es tan efímero Es caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y mirar al cielo Que sepas comprender Esos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Que bonito Pues si bajando, ¿larga? ¿Subiendo? ¿Qué quieres, gira mi lado? ¿Porque te tiro muchas piedras o qué? Y mirar al cielo Que sepas comprender Esos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Y no lo entiendo Fue tan efímero Es caminar de tus dedos Mi espalda dibujando un corazón No, hombre No, hombre Se escucha Se escucha No No Esa es una pasada el sitio este Es una pasada Esa es una pasada Y mirar al cielo Que sepas comprender Esos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Esos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Esos ataques de celos que me entran Esos ataques de celos que me entran Vamos a hacer más de 20 Vamos a hacer más de 20 ¿Cómo he frenado el catarro? ¿Cómo he frenado el catarro durmiendo, eh? Si duermes se te cura Me estaba poniendo muy mal ayer, eh? Y mira hoy Y mira el cielo Que sepas comprender Esos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tus dedos en mi espalda dibujando un corazón Y aquí Te ves como así Madre mía Vamos a sufrir, Antonio ¿Cuánto llevas de batería? 75 Y no lo entiendo Fue tan efímero ¿Te recuerda esto a tu época de entrenar o qué? A tu época de entrenar ¿Te recuerda esto? Tener que buscar Rutas, sitios para hacer las series y eso Y miro al cielo Que sepas comprender Esos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver Esto se ha llegado a subir en la marcha de Agarrobo, ¿verdad? ¿Qué es la suja? ¿Te hace no libre? Para que no se parta Pues es que bajando no gastamos batería Porque vamos a más de 25 Ahora Relajo un poco Que tengo que relajar un poco antes de Antes de la serie No, todavía no Ahí está la carretera ¿Tú conoces la Cueva de la Plata? ¿La Cueva de la Plata? Está aquí Está justo aquí ¿Tú sabes que ahí? ¿Tú sabes que ahí? ¿Qué? ¿Qué? No, que no cabes, Antonio No cabes Si yo entro, tú entras Te voy a enseñar la entrada ¿Vale? Me sorprendería A ver si lo ve Estaba por aquí La entrada ¿La habrán tapado? No, no está aquí Es que es un agujero en el suelo Corta A ver cuánto hemos hecho de bajada 12 minutos de bajada 12 minutos de bajada Porque se está conectando con la mía La verdad es conectado ¿Qué? ¿A que la han tapado? Sí, la hago o no Sí Sí, es que estaba encendida Perdón, no te la apago Es que mira Mira qué torta ¿La han tapado? ¿La han tapado? ¿La han tapado? ¿Me he encontrado? ¿En serio? ¿La han tapado?